¡Ey! ¡Que comienza la estampida! El siguiente es escape, como no puede faltar, ya se nota la fluencia. ¡Ah, va, entre las sombras, y los camones doidán! ¡Asparpidas y miguelas, eso no puedes fundamentar! ¡Ey! ¡No! ¡Está muy bien, no podemos más! ¡Ey! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Chiruda, chiruda! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!